Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta, su casa, la Universidad Autónoma Chapingo, institución mexicana pública pertinente con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional, con alta calidad académica en la educación, los servicios, reconocida por sus contribuciones en investigación científica y tecnológica y por el rescate y la difusión cultural que desarrolla. El día de hoy, esta casa de estudios abre sus puertas a diversas organizaciones relacionadas al campo, así como empresas del ramo agroindustrial y a la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México en el marco del foro hacia un nuevo pacto social. Por parte de la Cámara de Senadores y Diputados, tenemos entre nosotros a la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal de la 64 legislatura e integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Y a Berlán Martínez Córdoba, representante del diputado federal Enrique Farrera Esponda de la 64 legislatura del Estado de Chiapas. Por parte de la Universidad Autónoma Chapingo, nos honra con su presencia el doctor Bernardo López Arisa, rector interino. El maestro en ciencias, Pedro Ponce Hernández, director general de difusión cultural y servicio. Asimismo, por parte de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México, nos acompaña el maestro Jacobo Cabrera Palos, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México, el licenciado Federico Azeleit Ortiz, Consejo Agropecuario de Veracruz, Roberto Grajales Andrade, secretario del Consejo Estatal Agroalimentario de Chiapas, el ingeniero René Bebe Serritoral, especialista en política pública y desarrollo rural. Por parte de las organizaciones del sector rural, se encuentran el maestro en ciencias, Luis Benito Acosta Jiménez, director general de patronato de bienes de la Confederación Nacional Agronómica, ACE. El ciudadano Eduardo Pérez, presidente de la Unión de Pueblos Ejidales Comunales y Pequeños Propietarios AC. María Eugenia Cabrera Valdera, presidenta por la Igualdad y Dignidad de la Mujer. Tiani Garilú Murrieta Benítez, presidenta del Comité de Cuenca de los Ríos, Santa Mónica, Manzano y Coatepec. Luis Javier Baltierra Matus, coordinador comunitario. Luis David López Solís, presidente de la Fundación LIE. Doctor Oscar Hernández Ayala, enlace institucional de la Unión de Pueblos Ejidales. Por parte de la industria agroalimentaria, nos acompaña el licenciado Carlos Enrique Martínez y Rivera, gerente de compras de Empacadora San Marcos, en representación del ingeniero Cristian Pineiro, director general de Empacadora San Marcos. Así también, el ingeniero José Antonio Rico Duarte, en representación del ingeniero Rafael del Regil, director de Operaciones de Grupo ERDES. Solicito amablemente al doctor Bernardo López Ariza, nos brinde unas palabras de bienvenida como rector interino de esta institución. Buenos días a todos. Bueno, a nombre de la universidad, permítame darle la mar cordial bienvenida. La Universidad Autónoma de Chapingo, en su 165 aniversario, abre sus puertas a iniciativas como la que está encabezando en este momento el maestro Pedro Ponce Hernández, en donde creo que la universidad… no creo, estoy convencido que la universidad debe ser un punto de enlace entre lo que podemos hablar, que es el sector productivo, el poder legislativo, las iniciativas que nos perpintan hacer más eficiente nuestro campo mexicano. Este tipo de cosas creo que deben ser impulsadas, apoyadas y ese es el compromiso que tenemos como administración en términos de lograr realmente un desarrollo más armónico en el campo. En estos momentos, no sólo en el campo, sino en otros sectores, evidentemente todo cambio genera ruido y el ruido es evidente en el sector agropecuario, en donde en los últimos días se están viendo serios procesos en donde se está criticando en la forma que se está operando los programas. Yo invitaría a que reflexionemos y realmente si queremos un cambio, a veces los cambios pueden ser complicados y de un día para otro intentar cambiar un sistema es algo difícil. Como universidad, creo que existe el compromiso de establecer comunicación, gracias por la visita de la señora diputada, de sus representantes. Entonces, creo que tendremos que ir abriendo este tipo de espacios para que podamos lograr mayor eficiencia en términos de nuestro sector primario. A nombre del director electo, el doctor José Solís, en estos momentos tenemos otra participación, aquí mismo en la universidad, por eso él no está presente, están festejando su 35 aniversario de egresados. También me pidió que los disculparan de ustedes desde que no esté presente y trabajando en estas mesas. A mí solo me resta decirles nuevamente muchas gracias por acompañarnos, desearles el mejor de los éxitos con relación a lo que esperamos del foro hacia un nuevo pacto social y nuestro portavoz, que es el maestro Pedro Ponce Hernández, que pueda comprometer a la institución en aspectos que realmente nos permitan ser eficientes, responder a la expectativa que tenemos con el campo mexicano, con una alianza entre el sector primario, que son los productores, nuestro poder legislativo, nuestro poder ejecutivo, que es nuestra cabeza de sector, el doctor Villalobos, y nosotros como universidad, en donde lo que podemos ofrecer es esa expertise, esa experiencia en varios de los campos que creo que el campo requiere su apoyo. Nuevamente, buenos días, bienvenidos y que desearles el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Solicito ahora amablemente al maestro en ciencias Pedro Ponce Hernández, director general de difusión cultural y servicio, nos acompañe en este escenario para conocer la justificación del foro. Muy buenos días, damas y caballeros. Me dirijo a los mexicanos. Me dirijo a los mexicanos y mexicanas, que en este momento debemos de pensar que los cambios son difíciles, pero que deben darse en un ámbito de armonía y de paz. Si somos capaces de imaginarnos esto, debemos de pensar que México debe de cambiar y no será este el principio, sino será mucho más que un principio. Debe de ser un inicio en donde todos los mexicanos sean inversionistas, sean productores rurales, sean consumidores, estén unidos para lograr que esos cambios se den. También un cambio que permita que nuestra sociedad tenga mejores perspectivas, no la perspectiva de la lucha, no la perspectiva de la ofensa, sino la perspectiva de la buena voluntad y el trabajo fecundo y creador. A esto se les está invitando, a que armonicemos todas nuestras relaciones y que todos los sectores salgan ganando, porque si ganan todos los sectores, gana México. Puede buscarse la ganancia fiscal o monetaria, puede buscarse la ganancia alimentaria, puede buscarse la ganancia en justicia. Vamos a buscar todo eso y más, porque los mexicanos han mostrado que son más grandes que los problemas que tiene el país. Unamos esfuerzos y logremos que esto suceda. A eso se les convoca y a eso se les invita. Muchas gracias por su presencia. Damos paso a iniciar este foro con el tema Hombre y Cultura, que estará a cargo de los ponentes maestro Jacobo Cabrera Palos e ingeniero Roberto Grajales Andrade, de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México, quienes hablarán sobre los siguientes programas. Programa de desarrollo de proveedores de calidad para las empresas. Programa de cero desnutrición en proveedores y empleados de las empresas. Programa de cero analfabetas en el sector rural en entorno a las empresas. Programa de buena vecindad de las empresas. Propuesta de creación de un centro nacional de inteligencia. Si gustan acompañarnos en este escenario, les dejamos el micrófono. Muchas gracias, señor rector, distinguidos legisladores, maestro Ponce, muchas gracias por esta vinculación, por la apertura de la Universidad de Chapingo a los sectores productivos de nuestro país, por ese vínculo que estamos haciendo entre la formación, la investigación y la producción de cara al México alimentario que debemos todos de tener. Distinguidos miembros de la comunidad universitaria, agroindustriales, presentarnos, la Asociación de Consejos de Consejos de México representa a 25 organismos en 25 estados de la República que durante los últimos 25 años hemos sido creciendo de manera paulatina, entre consejos agrícolas, agroalimentarios, agroindustriales, agroempresariales, dependiendo de cómo fue naciendo cada uno de ellos. Me toca presidir el Consejo Agroalimentario de Jalisco, nace hace 25 años como un organismo agropecuario y hoy hemos sumado una serie de valores que tienen que ver con cultura, con tradición, con turismo, con gastronomía, como actividades complementarias al sector agroindustrial. Y de ese México alimentario es del que queremos platicar con ustedes y entender por parte del sector que nos corresponde representar en los estados, que para nosotros el campo en principio es nuestro territorio, es nuestra identidad, es nuestra cultura, son nuestras raíces, son la manera en que nos promovemos con el mundo y desde luego, bueno, pues es también parte de nuestra tradición y de ese gran México exportador que hoy tiene una carencia y que desde luego el cambio que hoy estamos viviendo a nivel nacional es parte fundamental de ella, que tiene que ver con el abasto alimentario, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras raíces y nuestra identidad, con el orgullo de pertenencia, con no perder las tradiciones, con hacer ese gran centro de inteligencia, de mercados, de investigadores, de productos, de logística, de transformación, de cadena, de proveeduría, en fin, con esa gran simbiosis que tiene que haber entre la diversidad de nuestro país con esta gran universidad, que en su 165 aniversario, hoy al final de cuentas también está mutando esta gran red de investigadores y egresados que por todo el mundo chapingo ha generado. Y bueno, qué quiero manifestarles en principio, bueno, soy chapinguero, los consejos agroalimentarios de México somos chapingueros, pertenecemos afortunadamente a la red de comunidades en redes sociales de chapingo, y me quiero referir al orgullo que los egresados y los estudiantes que vemos en las redes sociales, en la parte de la universidad, tienen de la pertenencia a esta universidad. Y el por qué el centro de inteligencia agroalimentaria, del que ya Roberto platicará y Federico abundará en el tema de la zona del sur sureste. Uno de los comentarios que me encontré en las redes de chapingo, precisamente en redes sociales, es de un estudiante que dice que si en lugar de transmitir nada más el currículum de los investigadores, habláramos de las personas y lo que los mueve en su vida. Porque realmente el pertenecer a chapingo es por pasión, es por orgullo y es una forma de vida. Esa parte me queda grabada al final de cuentas porque nosotros en los estados requerimos lo mismo. Cada uno de nuestros estados con nuestra gran diversidad requiere recobrar su identidad, sus tradiciones, su cultura, su ímpetu exportador, su valor agregado. O sea, creemos que ese crisol debe de fusionarse con esta red de chapingueros en el mundo, con esta red de investigadores, de los que me ha tocado convivir, bueno con José García, que tenemos un proyecto en Jalisco para todo el tema de ganado lechero, emulando el modelo neozelandés, que nosotros fuimos a buscar la experiencia en Manuca, en el proyecto de Manuca en Chile y que de repente nos encontramos con que el rancho prototipo de ese modelo se encuentra en chapingo. O con algunos otros compañeros que están haciendo minería de datos y generando algoritmos y búsqueda de mercados y de oportunidades, geoposicionando cada uno de nuestros productos. O sea, es de lo poco que hemos podido estar vinculando con la red de radio, con la red de televisión que chapingo está haciendo, con la manera en que están recuperando esas tradiciones de las bebidas probióticas y ancestrales de nuestras poblaciones culturales, con la manera de generar y no perder la tradición en la producción y cómo generar valor y buscar el tema de las enzimas y gran infinidad de información que estoy seguro que está albergada, no nada más en los muros de la universidad, sino en el mundo universitario como tal, del cual necesitamos nutrirnos los consejos en el país para poder identificar dónde están nuestras oportunidades. Por un lado, en mi estado hablamos de que somos uno de los grandes productores de alimentos, de que somos grandes, de los grandes exportadores. Hace una semana presentábamos a los productores de miel con una comunidad maurí de Nueva Zelanda y parte de la simbiosis tenía que ver con presentarles el modelo que la comunidad wixárika, asentada entre Nayarit y Jalisco, tenía de la concepción del universo y cómo, cuál era el modelo de creación y el por qué se había asentado en esas poblaciones. La verdad es que me dio vergüenza que no hemos sido capaces en nuestro estado y en nuestro estado vecino de poder mantener las tradiciones, la cultura y el valor que esa gran comunidad generó y concibió y compararla con una comunidad maurí que hoy exporta la miel de Manuka, que es la miel más cara del mundo, que hoy habla varios idiomas, que hoy preserva su territorio y que quiera hablar de tú a tú con el indígena o con el pueblo oriundo de su población. Me da vergüenza ir a Yucatán y presentar el modelo de producción de la miel de abeja melipona o del cerdo maya o del chile habanero y ver que son pequeñas comunidades que no han podido generar un valor y que han perdido la autoestima en la producción realmente de una de nuestras mayores culturas como es la maya o de una de nuestras abejas, que al final de cuentas fue la polinizadora y la creadora de todo un concepto cultural entre mayas, aztecas, en distintas partes de nuestro México antes de la conquista y antes de que llegara la abeja europea y que pensáramos en grandes volúmenes de producción. Por eso tengo tanto orgullo y tanto reconocimiento de estar presente hoy, señor rector, en esta Casa de Estudios, que ha mantenido su esencia y que ha mantenido la cultura y que hoy que creo que como a muchos otros le hará justicia a la revolución, porque varios de los egresados están en los mayores cargos de nuestro sector agroalimentario en México, gente preparada, gente capacitada, gente que ha viajado por el mundo, que ha conocido ecosistemas. La verdad es que es un orgullo de pertenencia y por eso al final de cuentas me quiero dirigir a ustedes para decirles que somos chapingueros, que queremos aprender de ustedes, que queremos hacer esta red de vinculación entre los consejos, entre el legislativo federal, entre los legislativos de los estados, para comunicar lo que la Universidad de Chapingo ha venido referenciando durante esos 165 años. Muchas gracias por su atención y bueno, continuamos con Federico en su presentación del concepto del sur sureste y cómo nos hemos integrado ya como consejos agroalimentarios. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Buenos días, me presento nuevamente, mi nombre es Federico Azalei, en este momento estoy presidiendo el Consejo Agropecuario de Veracruz y desde el año pasado, en base a las iniciativas de esta nueva administración, conformamos el Consejo Coordinador Agroalimentario de la Región Sur-Sureste de México, que así como el de Veracruz, estamos vinculados y asociados a la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios. Entonces, les voy a pasar esta breve presentación de cómo nos conformamos y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Si me apoyan con la presentación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Establecer las bases iniciales del diálogo con las autoridades del país, planteando sobre una perspectiva grupal, obviamente consensados con los presidentes de los consejos agropecuarios de esta región. Llevamos desde el año pasado, prácticamente ya un año, alineando los principales proyectos objetivos del Plan de Nación, que publicó el presidente de la República, y eso nos ha permitido establecer políticas públicas de desarrollo agroindustrial y agroalimentario en la región específica del sur-sureste. Desde antes, nosotros siempre comentábamos y criticábamos que no ha habido una política diferenciada. El campo mexicano es muy distinto en el norte que en el centro y en el sur, donde necesitamos empezar a establecer mecanismos que funcionen para cada región del país. Nuestro objetivo primordial se resume en no sólo más producción, sino mejores productos y con mayor valor, y ahí es donde esta vinculación entra perfectamente. Adelante. Esta es la composición de la región sur-sureste que hemos establecido, somos nueve estados, Puebla se está incluyendo como parte de la frontera y la vinculación tan estrecha que tenemos en cuanto a producción con los estados de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. La SADER, antes Agarpa, no tenía al estado de Puebla considerado, pero afortunadamente, en base a la propuesta que lo hicimos, se pudo incluir y estamos conformando esta región. ¿Cómo es que nos encontramos favorecidos? Bueno, tenemos una gran variedad de climas y suelos, prácticamente yo diría que todas las estaciones y todas las temperaturas al mismo tiempo en toda esta vasta región y captamos dos terceras partes del agua dulce de todo el país. Esta es una de las grandes virtudes que tenemos que aprovechar, que a veces también se vuelve conflicto por las inundaciones, por la falta de infraestructura de contención, pero hay un potencial enorme en esta región. Adelante. Esta es la radiografía de la participación en el sentido agrícola. Casi ocho millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura en esta región, no contemplado la ganadería, sí está diferenciado, esto únicamente es producción agrícola, la producción ganadera son otras 14 millones de hectáreas aproximadamente, pero me quiero concentrar en la agricultura, porque es, creo yo, donde tenemos el mayor potencial de crecimiento. Si se fijan, de los 100 mil millones de valor de la producción, casi el 80% está abocado en los cultivos tradicionales, los que todo el mundo conocemos en temas de arroces, precisamente para administrar la ganadería, café, frijol, maíz, café, ya lo dije, perdón, coco, trigo, etcétera. Y el otro 20% está dedicado a los otros cultivos, hortofrutícolas principalmente. ¿Cuál es la referencia entre ingreso, producción y valor? Pues que ese 80% que está abocado a cultivos tradicionales, únicamente generan el 40% del valor de toda la producción, de esos 100 mil millones de pesos. Y el otro 20% de los cultivos hortofrutícolas, están generando el 60% del valor. Entonces, ahí tenemos el principal indicativo de hacia dónde podemos empezar a empujar para generar ingreso. ¿Qué es lo que queremos? Que los productores del campo empiecen a tener más dinero en sus bolsillos. Adelante. Derivado de eso, el Proyecto de Nación plantea la necesidad de realinar subsectores y las ramas y marca una nueva arquitectura institucional y una nueva ley. La nueva arquitectura la están diseñando, ya lo hemos visto que está la Secretaría sufriendo transformaciones, la Secretaría destinada al ramo de agricultura. Y la nueva ley también ya la están planteando. Es momento decisivo de que los actores principales del sector, sector privado, sector social, el legislativo sobre todo, nos sumemos a construir esta nueva ley. Que no sea una ley agroalimentaria impulsada únicamente por la parte legislativa, sino que contemple a los académicos, a los investigadores y sobre todo al sector productivo, que es a la que nos va a afectar. Coincidimos con el Proyecto de Nación de garantizar la autosuficiencia alimentaria, pero lo ampliamos con el propósito de expandir las oportunidades de comercio exterior, fortaleciendo las ventajas comparativas mediante la ciencia y la innovación. La innovación debe ser un factor primordial para que podamos seguir impulsando estas iniciativas. El fomento a la agricultura y la ganadería con valores agregados, es decir, mediante la agroindustria. Adelante. 81 por ciento de las unidades de producción rural, estamos hablando de 4.3 millones, es de agricultura familiar y con limitada vinculación a los mercados. Así está ahorita el sur sureste. 81 por ciento es agricultura familiar. Sólo el 10 por ciento de los productores tiene acceso al crédito formal. Tenemos procesos organizativos muy débiles, escasa utilización de tecnología y muy bajos niveles de certificación de productos. En palabras del doctor Víctor Villalobos, necesitamos incrementar la producción agrícola al menos el 70 por ciento para el año 2050. Se tiene que hacer con incremento en los rendimientos de las superficies, produciendo más con la misma superficie. Esto es muy importante, porque cuando queremos hablar de autosuficiencia alimentaria, a lo mejor nos estamos confundiendo en que tenemos que sembrar el doble de superficie. Y no, tenemos que producir el doble en la misma superficie para poder así ser rentables. Y la brecha, obviamente, se debe reducir con tecnología e innovación. Adelante. En la última ponencia, que estuvimos con el secretario de Agricultura la semana pasada, nos hablaba el doctor Víctor Villalobos de sus principales retos. El primero, asegurar la alimentación de todos los mexicanos, tener el menor impacto ambiental en este proceso, que haya certidumbre y transparencia en la aplicación de políticas y apoyos, incrementar la inversión en la ciencia y la innovación, fomentar las alianzas público-privadas, ya lo está comentando él, es necesario que haya este tipo de alianzas, y posicionar más eficientemente los productos mexicanos en los mercados internacionales. Estos son los principales desafíos mencionados por el secretario. Adelante. ¿Y cómo estamos nosotros planteando que podemos resolver esta problemática? Nosotros marcamos estas diez líneas estratégicas de acción. En primer lugar, y la más importante, aprovechamiento y uso eficiencia del agua. No porque tengamos muchísima agua, quiere decir que la podamos desperdiciar. Mucha de esa agua del sur sureste, no hemos sabido aprovecharla, no sabemos cómo captarla, no sabemos cómo capitalizarla, y en algunos cultivos se está usando en exceso. Entonces, tenemos que empezar por ahí. La sanidad es como patrimonio del Estado. No debemos de perder en cuenta que hemos avanzado muchísimo en temas sanitarios. Estamos libres de muchas plagas y enfermedades, certificados inclusive por otros países, y sentimos como que están bajando la guardia en esa materia. No podemos dejar de bajar la guardia en el tema sanitario. Desarrollo de capital humano, extensionismo como principal valor, ahí las universidades, los institutos entran en una parte muy importante. Infraestructura en bienes públicos, la base de desarrollo. Tenemos que comunicar a todo el sur sureste. Falta muchísima infraestructura pública, carreteras, caminos a cacosechas, luz. Entonces, sin toda esta red de infraestructura, se va a complicar poder desarrollar la región. Acceso al financiamiento y seguro agrícola, ya se está trabajando en una nueva ley también, del financiamiento, la financiera nacional. La banca de fomento está atravesando en este momento por una parte muy crítica, ya se ha manifestado que tiene una cartera muy amplia, que no está siendo sostenible con lo que está recuperando, pero simplemente la resolución de Hacienda la semana pasada fue subir cuatro puntos la tasa base de interés que tenían para el sector agropecuario. Y ya manifestó la Secretaría de Hacienda que con el interés que se tenía de un dígito, no iba a poder mantenerse ni ser sostenible. Entonces, nuestra principal preocupación es que la única banca de fomento que tenemos en el país para el sector agropecuario va a dejar de ser banca de fomento, porque con esos costos ningún productor va a poder ser rentable en sus cultivos. Reenfoque de los programas, tiene que haber programas diferenciados, no puede haber un solo programa de fomento para todo el país, en donde como les comenté al principio, tenemos condiciones muy diferentes, norte, centro y sur. Tenemos que participar en la Ley de Desarrollo Agroalimentario y obviamente plantear el tema de la seguridad alimentaria. Escuché al presidente en estos días que dieron una conferencia en el tema del avance de los programas agrícolas, ya afortunadamente están reduciendo la meta del tema agroalimentario para el sexenio, ya le bajaron del 100, ya ahorita van en 80 por ciento. Ojalá se pueda construir un escenario en donde nos demos cuenta cuál es el porcentaje en donde estemos protegidos, que a lo mejor no necesitemos estar al 100 por ciento y dejar de tener importaciones. ¿Por qué? Porque si otros países son más eficientes en la producción de algunos granos, pues bueno, no está tampoco descabellado seguirles comprando. Los países desarrollados, muchos de ellos, no dependen de las importaciones de alimentos, no son 100 por ciento autosuficientes en tema alimentario. Entonces, creemos que por ahí tampoco está la salida del desarrollo del país. Adelante. Y bueno, la estrategia general, ya de manera sintética, es lograr el desarrollo incluyente, que todos los productores micro y pequeños se puedan sumar a esta estrategia de productividad, sustentabilidad y obviamente prosperidad para el sector. ¿Cómo le podemos hacer para integrar al mayor número de pequeños y medianos productores a las cadenas de valor? Porque al final es lo que se requiere, que todo se encadene, que no anden aislados. Otro de los grandes problemas del sur sureste es el minifundio. La superficie promedio de nuestros productores anda sobre una hectárea. Entonces, ¿cómo podemos hacer que con una hectárea un productor sea económicamente autosuficiente, rentable? No se puede. Tiene que haber un asociativismo. Tienen que por fuerza juntarse con otros productores para poder empezar a promover ofertas consolidadas. Entonces, bueno, las mismas reglas de operación de este año establecen proyectos estratégicos de impacto estatal en donde pueda haber una concurrencia de recursos y programas. Las mismas reglas promueven que el 20 por ciento de los recursos se destinen a promover el financiamiento. Entonces, adelante. Nosotros, como primera estrategia, estamos proponiéndole a la autoridad este programa estratégico de desarrollo de proveedores del sur sureste, que a lo que se refiere es un programa que permita la integración de pequeños y medianos productores en agroindustrias tractoras, que cuenten con mercados ya establecidos mediante el acceso al financiamiento oportuno, asistencia técnica, paquete tecnológico y generación de valor agregado. Esto es algo que ya está funcionando, no es algo nuevo. Simplemente lo tenemos que replicar en menor escala con productores más pequeños para que puedan ir integrándose a las cadenas de valor. Adelante. Principales objetivos, que puedan tener esquemas de financiamiento oportunos y accesibles, ya sea de la banca privada o de la banca de fomento, material vegetativo adecuado, paquetes, asistencia técnica, certidumbre en la comercialización, integración de las cadenas e innovación que las agroindustrias tractoras sí pueden proveer. Adelante. Es un programa en donde la misma secretaría puede participar. Aquí está la alianza y el vínculo público-privado con el sector social, en donde los pequeños productores podrían contar con el crédito adecuado, con toda esta serie de conceptos y la agroindustria tractora sirve de retenedora, de para financiera y obviamente es la que le da el acceso al crédito que en este momento el pequeño productor no está pudiendo tener. Adelante. Estos son todos los beneficios que se podría obtener del programa, muy ligados a los objetivos que ya les marqué al principio. Entre los principales beneficios es que el productor va a tener el financiamiento oportuno, que es lo que todo productor necesita. Dinero en el momento en que es necesario para sembrar. Asistencia técnica que nos vayan guiando para que puedan tener una cosecha eficiente y productiva. Obviamente un seguro agrícola en caso de alguna contingencia que en el sur sureste luego tenemos bastantes. Y la oportunidad obviamente de incrementar su calidad y que la ingroindustria pueda tener esos productos que necesita. Adelante. Estos son los sistemas agroalimentarios que hemos definido y hemos detectado en la región. Desde los productos que tienen mayor demanda en el exterior, seguir con los productos obviamente de consumo interno y la parte de productos agroindustriales como la palma de aceite, el agave que está teniendo muchísimo éxito en la parte de Guerrero, el enequén que se está impulsando nuevamente en la parte de Yucatán como una fuente para hacer fibras naturales, cacao, bambú, etcétera. Adelante. Pues, eso es una de las intenciones ahorita que andamos promoviendo como región, como Consejo Sur-Sureste, es parte de la razón del por qué estamos asociándonos, como decía el maestro Jacobo, para conocernos, para saber cuáles son nuestras potencialidades y que cada uno de nuestra trinchera empecemos a desarrollar esta política pública. Yo les agradezco enormemente su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!